hola amigos como estan? hola amigos como estan? hola chicos como estan? soy un nuevo video del canal y estamos en mastercraft y vamos a jugar que voy a pensar y como hacer una lista primero es guía tnt de vagón se me olvidó se me olvidó que era una fotografía y aquí un reto donde le pone flores y aquí pone un rojo o si le va a salir mal asi que polo muy bien chicos y aquí lo utiliza el que se va a salir tenemos la larga y lo primero es la palca entonces si ustedes quieren su chiquita para que este un poco mejor necesitan un madera ponemos rin ponemos rin go будет rin y es una grana pa suave asalto y har el 만나 no na Me metí y se me salió Karo. Me salió Karo por jugar Mastercraft. Me salió Karo. 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 Se me dio. 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 Se me dio.